El precio de la azúcar y el jitomate son los que más han aumentado en el último año. De acuerdo con el levantamiento de precios de Excelsior, el producto que reportó una mayor alza en mercados y tiendas de autoservicio durante enero fue el azúcar. Pasó de $28.50 a $50, un aumento del 75.4%, mientras que el jitomate pasó de $49.50 a $59. Al listado también se sumó el plátano, cuyo kilo pasó de $21 a $26.90. Entre los productos que descendieron de precio en el primer mes del año destacan la cebolla, que se vende en $35 el kilo, y el chile cuaresmeño en $33. De esta forma, mientras en diciembre de 2023 se necesitaron $2,171.40 para adquirir la canasta alimentaria, en enero se requirieron $2,166.30.